Saludos, sean bienvenidos a una entrega más de esta producción especial, El Mes de la Patria, Honor y Gloria de Telenor. Y en el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante de la República Dominicana y es sobre la película Duarte, Traición y Gloria, de los pocos contenidos que tenemos a nivel histórico en la República Dominicana y este es interesantísimo que vamos a compartir con todos ustedes en esta ocasión. Para ello, nos acompaña precisamente el director de esta película, el señor Leo Silverio, quien es cineasta y naturalmente la persona responsable de la realización de esta formidable película. Señor Silverio, es un placer tenerle con nosotros, un honor. Bienvenido. Muchísimas gracias a usted, doctor Lantigua, a la gente de Telenor por esta invitación. Me remito a sus órdenes, me remito a los telespectadores de su programa. Antes de entrar con lo que tiene que ver con el contenido de la película, nos gustaría que usted nos hable un poco quién es Leo Silverio, su formación académica y cómo entra al mundo del cine. Bueno, yo soy Leo Silverio, yo estudié en la Escuela de Cine de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1980. Yo soy de la segunda generación de cineastas. Es un poco anecdótico decirlo, pero el sindicalista, empresario del transporte, Juan Ubiérez de Rosario, es de mi escuela, es de mi generación. Estudió cine en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego yo entré a trabajar en calidad de asistente de producción a radio y televisión dominicana bajo la dirección del señor Giorgi Rodríguez Davas. En esa institución televisiva, fui gerente de programación, fui gerente de producción, atendía de manera muy particular, muy casuístico, digámoslo así, por sugerencia del director Rodríguez Davas, era quien atendía los asuntos de formación académica. Por mis manos pasaron muchos talentos que hoy en día descoyan en la televisión nacional, como el señor Alberto Sayas, quien hizo sus primeros pinitos allá en Radio Televisión Dominicana, y fue gracias a mi gestión que le permití estudiar cámara, coordinación, y luego de ahí él se fue abriendo paso. Estando trabajando en Radio Televisión Dominicana, entonces fui becario de la cooperación española y fui en el año 1998 al Instituto Oficial de Radio y Televisión de España, en colaboración con Televisión Española. Allí hicimos un posgrado sobre producción, realización y guión de programas culturales y educativos de televisión, atendiendo a que más adelante, perdón, posteriormente se habían hecho algunos procesos de ingeniería para lo que se llamó la TEI, la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana, de la que yo también formé parte. Y en el año 2000, como le comenté fuera de cámara, estuve en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Valencia, nueva vez en España, haciendo una diplomatura de formación para formar guionista. Es decir, yo fui a hacer una especialidad como profesor para luego preparar a guionistas dominicanos en el área tanto del cine como de la televisión. Y bueno, hemos estado en muchos lugares rodando. Fui gerente de producción de CDN, Canal 37, gerente de producción de Telesistema, Canal 11, gerente de producción de Televida, Canal 41. He sido docente en la Universidad Católica Santo Domingo, en la Universidad Pucamay, en el recinto Santo Tomás de Aquino, aquí en Santo Domingo, en la Universidad del Caribe, en la Universidad de OIM. He dado talleres con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, con el Colegio Dominicano de Periodistas. En fin, desde el año 1984, que fue mi graduación, a la fecha no he parado de trabajar dentro del área audiovisual, digámoslo de esa manera. Es decir, que son 36 años consecutivos de experiencia en el área tanto del cine como de la televisión. Así es, así es. Tenemos 60 años de edad y lo que usted acaba de restarme lo hemos dispuesto a trabajar en los medios audiovisuales. Así es. Leo, ¿cómo surge la idea de esta película, Duarte, Traición y Gloria? Y lo digo porque es, si se quiere, tradición de la República Dominicana, no hacer películas de corte histórico, sino más bien, vemos muchas películas que se hacen en nuestro país que son, si se quiere, comedia. ¿Cómo surge esta idea? Justamente vamos a contrapelo de eso que usted acaba de decir, de trabajar la comedia, de trabajar las historias fáciles. En el año 2013, atendiendo a que el Patricio Juan Pablo Duarte Díez cumplía 200 años de su natalicio, ya estábamos trabajando desde el 2011 esta película. Y lo hacíamos justamente por eso, porque queríamos dar un puntazo contrario a lo que se estaba haciendo, de una figura que mereciera ser destacada, de un momento histórico, social, político, económico, que mereciera ser destacado. Y fue así como entonces Andrés Quesada, productor, quien desgraciadamente falleció producto del COVID. Desde aquí, aunque no es la tipicidad del programa, pero desde aquí hago una llamada, o llamado a toda la ciudadanía nacional a que se cuiden, a que mantengan el protocolo de la protección bucal, nasal, que mantengan el protocolo de la distancia social, porque ciertamente el COVID existe. El productor general, Andrés Quesada, murió el 24 de diciembre producto del COVID. Bueno, eso es otro capítulo. Andrés Quesada, Agustín Cortés, quien a la sazón era director de la Escuela de Cine de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y quien había sido estudiante con Juan Duvieres, conmigo, de la primera y segunda generación de cineastas, decidimos hacer, asumir este proyecto. Era un proyecto grande, era un proyecto riesgoso. Grande y riesgoso, porque trabajábamos en una película de época, en un proyecto audiovisual de época. Y riesgoso, porque la figura de los patricios, de cualquier parte del mundo, son temas a veces tabúes, son temas muy delicados, digámoslo así. Entonces hay que mostrar a Duarte cómo, como un ser humano, muy corriente como yo, vivió en un momento histórico, o hay que mostrarlo casi, casi, como decía el doctor Joaquín Balaguer en su libro, El Cristo de la Libertad, casi como un mesías, casi como un bienaventurado que viene a salvarnos. Entonces, esa, digámoslo así, esa situación nos daba un poco de temor de sobrecogimiento, pero aún así decidimos hacer una película que nosotros sabíamos desde el principio, no estábamos adivinando, porque somos profesionales y teníamos cierta experiencia en el área, no en el área cinematográfica, pero sí audiovisual de la televisión. Nosotros sí sabíamos que queríamos dejar una impronta, pero no una impronta en términos de hacer una película de culto, en términos de hacer una película de Oscar o de premio de la Berlinale o de Cannes, no, nos queríamos hacer una película, perdón, con un carácter didáctico para la juventud, para las escuelas, con un carácter, digámoslo así, que en el tiempo no se olvidara de que la película estuvo ahí, no porque la hiciéramos nosotros, sino porque hablábamos de nosotros mismos en términos de patria, en términos de ese momento histórico como fue la independencia dominicana. Usted acaba de citar precisamente esa preocupación que tuvieron al principio de cómo iban a contar la historia de Juan Pablo Duarte, algunos lo narran como una persona común y corriente, otros efectivamente, como usted ha dicho, Balaguer lo narra, lo dibuja, si se quiere, como una especie de ángel en la tierra. ¿Qué fuente entonces utilizaron ustedes para poder llevar lo más objetivo posible la vida de Duarte? Lo primero que hicimos fue, doctor Antigua, no quedarnos con un solo discurso, con un solo pensamiento, es decir, consultamos a una serie de historiadores, entre los que estaba el doctor Roberto Casar, director del Archivo General de la Nación, el historiador, investigador José Echecheco, de mucho prestigio, el libro como el de Orlando Hinoa, que salía recientemente a propósito de los 200 años, el natalicio de Juan Pablo Duarte Díez, y consultamos otros historiadores, consultamos una cantidad de libros, de entrevistas, y fuimos finalmente a parar como nuestro asesor histórico con el exgeneral, el exministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, de quien estamos inmensamente agradecidos porque nos acogió prácticamente como si fuera una cuestión religiosa, nos acogió en sus santos senos, en sus oficinas, y nos dio toda clase de información, nos habló de la utilería, nos habló del vestuario, si se hace una película de época, regularmente los artistas, los talentos, los actores, las actrices, salen vestidos muy lindos, y nos decían, miren, en ese momento no había ropa, estaba la gente remendada, porque estábamos viviendo en el periodo de la España boba. Entonces creo que fue muy útil esa consulta a nivel general, y finalmente teníamos que quedarnos con una guía, era evidente, era importante, y de manera muy amable el general José Miguel Soto Jiménez nos dio siempre ese espaldarazo, ese apoyo que necesitábamos. Muy bien. A propósito de que usted hablaba ahora sobre los personajes, ¿qué tan difícil fue reclutar los personajes que iban a caracterizar a cada uno de los participantes en esta película? Bueno, regularmente el cine, en este tipo de películas, o en todas las películas, hace lo que se llama una especie de casting, es decir, de llamado de actores y de actrices, por diferentes vías, lo puede hacer a través de las agencias de casting que tiene el país, o lo puede hacer de modo particular. Doctor Ventigua, usted se me parece a fulano de tal, y me gustaría hacerle con usted una prueba para ver si usted está, digamos, preparado para ese personaje. Hoy en día hay dos teorías, hay dos escuelas. Hay una escuela que habla de los actores profesionales, las actrices profesionales, que tienen escuela, que tienen una experiencia en la televisión, en el teatro, ahora en el cine, y los actores, actrices orgánicos, es decir, aquellas personas que sin haber estudiado, tienen las condiciones, tienen las cualidades, las características para asumir un personaje. Eso, por supuesto, tiene que estar acorde con la visión del director, con la ayuda del director, y en muchos casos se acude a lo que es un coaching, o un, digámoslo así, un soporte de un actor muy experimentado. En el caso nuestro, tuvimos ese coaching, porque en algunos teníamos muchísimos extras, y había que un poco dirigirlo. Y a veces yo como director no podía ocuparme de esas cosas, entonces el actor súper conocido, Miguel Ángel Martínez, fue coaching, por una parte, y el que hace el papel del gobernador Maximiliano Borgelato, Borgelato, Juan María Almonte, sirvió también para asistir a otro grupo de actores orgánicos. Muy bien, permítanos, señor Silverio, hacer una breve pausa para continuar más adelante con este interesante conversatorio sobre la película Duarte, Traición y Gloria. Ya regresamos. Gracias. Gracias por continuar con nosotros en esta producción especial, El Mestre de la Patria, Honor y Gloria de Telenor, y estamos conversando con el cineasta Leo Silverio, quien es el director de la película Duarte, Traición y Gloria. Leo, ¿qué tan difícil, cómo fue el proceso para recrear ese contexto histórico previo a la independencia y durante la independencia naturalmente? Bueno, el proceso, digámoslo así, de la dirección de artes de Stephanie Hasbun y Alberto Samboy fue muy importante. Ellos fueron los que recrearon todos los espacios. recibimos el apoyo del señor ministro de Cultura de ese momento, el cantautor José Antonio Rodríguez, y a través de la señora Conde, nos facilitaron todos los museos de la ciudad colonial. Duarte y todo su grupo vivió en la ciudad de Intramuros, de modo tal que las casas se parecían un poco en términos de la ornamentación, la construcción, a los museos que están instalados en la ciudad colonial. Entonces, fue un trabajo arduo en términos de reajustar algunas cosas, pero no fue tan difícil porque teníamos los espacios apoyados por el ex ministro de Cultura, o el ministro de entonces. Muy bien. Háblenos del rodaje ya de la película. ¿Qué tiempo tomó el rodaje y además cuáles dificultades se le presentaron a ustedes durante ese proceso? Bueno, el rodaje, como tal, duró unas cinco semanas. Eso es lo que se estima en una película, entre cuatro a cinco semanas. Pero tú sabes que hay que hacer una labor de preproducción, o sea, lo que hablábamos anteriormente, el casting, verse con la gente, hablar, hacer pruebas de maquillaje, hacer pruebas de peluquería, de vestuario. Ahora está muy de moda el tatuaje. Yo aprovecho también, metiendo cuchara, y le sugiero a estos jóvenes muchachos, a estos jóvenes talentos, tanto hombres como mujeres, que no se tatúen el cuerpo si se van a dedicar a la actuación. Porque después eso da un trabajo grandísimo. Maquillar esos tatuajes, cambiar el punto de la cámara para que no se le vea el tatuaje en el cuello. Ahora se lo están haciendo en la cara. Ahora no entiendo mucho las razones. Por supuesto, respeto la libertad de cada quien y manejo. Tengo hijos, manejo estos tiempos. Pero si usted se va a dedicar a un oficio, ese oficio exige ciertas características. En fin, trabajamos mucho ese proceso del casting, como te decía. Profesionales, en la mayoría de los casos, todo era gente del teatro. Creíamos en gente del teatro, como Iván García, que hizo el Duarte Viejo, Josué Guerrero, Judi Rodríguez, el mismo Miguel Ángel Martínez, Juan María Almonte. Trabajábamos con ese tipo de talento del teatro por la disciplina que hay en el teatro. El teatro es en vivo y la función es a las ocho. El actor no puede llegar a las ocho y media, porque entonces no hay función. Tiene que llegar a la hora que se le establece, dos horas antes. Y ciertamente el equipo con el que trabajamos cumplió a cabalidad con esa disciplina. Y el otro grupo, que no era tan profesional, que no era del teatro, o que venía de la televisión, o que venía quizás haciendo sus pinitos en el cine, se sumó, digámoslo de alguna manera, se sumó a esa disciplina. Y eso nos ayudó bastante a lograr lo que queríamos, la película de Duarte. Leo, ¿cuál fue el costo de esta película, en sentido general? La película costó 37 millones de pesos. Y es bueno dar una información, doctor Lantigua. Esa película se hizo a puro pulmón, porque no encajamos, y debo de ser responsable de decir que fue una responsabilidad nuestra, no encajamos por inexperiencia de nuestro productor, ya fallecido José Andrés Quesada, en la ejecución de los diferentes requerimientos de la Ley Nacional de Cine, a través de la Dirección General de Cine. Entonces, hicimos prácticamente una colecta de dinero. Hubo gente que puso dinero para que la película finalmente se hiciera. En el caso de Andrés Quesada, Agustín Cortés y un servidor, aportamos alrededor de 5 millones de pesos. Y el otro dinero fue aportado por un empresario llamado Frank Rosario, por el doctor Eduardo Dottor de Wink, y por otras personalidades que dijeron, mira, omite mi nombre, yo lo que quiero es que ya la película se termine, se concretice, y que pueda llegar a buen fin, que es que llegara a las salas de cine. Pero es muy importante, doctor Lantigua, que llegara a las escuelas, que llegara a los centros de arte, que llegara a los centros culturales, a las iglesias, que llegara a los vecindarios, que llegara a la frontera nuestra, para que la gente se edificara un poco de quién fue verdaderamente Juan Pablo Duarte. Cuando Duarte hizo la sociedad secreta, la trinitaria, tenía 25 años, o sea, era un muchacho. Y cuando hizo la revolución de la independencia, tenía 31 años. Eso era lo que queríamos, mostrar que todos somos Duarte, que los jóvenes del país, hombres y mujeres, son Duarte, son Rosa Duarte, son María Trinidad Sánchez, son Francisco de Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella. ¿Qué utilidad se le ha dado en la República Dominicana a esta película, señor Silverio? La película se exhibió el 30 de enero del 2014, en 16 salas de cine, distribuida entre Caribe Cinema y Palacio del Cine. Luego, la película se exhibió en colegios, como te decía, en escuelas, se exhibió fuera del país, en embajadas, legaciones diplomáticas dominicanas que pedían la película para mostrarla justamente en fechas como esta, en el mes de la patria. Y entonces la película estuvo rodando por Venezuela, estuvo andando por Colombia, por España, en varios lugares, Madrid, Barcelona, Valencia, estuvo en Inglaterra, estuvo en Francia, siempre a través de los grupos dominicanos y de las instituciones diplomáticas nuestras. La película anduvo por todas partes, se le prestó a muchísima gente, y en otros casos tratamos de recuperar algo de dinero. Y la película se la alquilamos a algunas instituciones, a algunas personas que entendíamos que podían pagar el costo de 100 pesos por espectador, una realmente, como diríamos la gente del sur, una patela, aunque yo soy santiaguero. Correcto. A propósito de eso, ¿cómo ha sido la aceptación de, o cómo fue la aceptación de la película? Y si ustedes pudieron recuperar la inversión que hicieron. La inversión no se pudo recuperar. Es una cosa extraña, doctor Lantigua, y esto también es anecdótico. Me decía un amigo, colega periodista, que nos encontramos en un lugar, yo le dije, tú fuiste a ver la película, mi película, Duarte, Traición y Gloria. Y me dijo, pero no, es que yo estoy muy ocupado, no he tenido tiempo, Leo, yo de verdad, quise ir, pero nunca pude ir a verla. Y entonces, luego nos vimos en otra ocasión, viendo Tubérculo Gourmet. Él andaba con su esposa y sus dos niños. Y entonces me dicen, bueno, los muchachos me obligaron, las mujeres que vinieran a ver Tubérculo Gourmet, y la vine a ver. Entonces, en muchos casos, la gente te pide que tú hagas algo, digámoslo de alguna manera, fuera de lo común. Eso puede ser extraordinario. Mira, hay muchas comedias malas, que tienen su razón de ser, por supuesto, y que yo respeto mucho a sus trabajadores. Hay muchas comedias malas. Por supuesto, no es otra cosa. Entonces, tú haces Duarte, Traición y Gloria, tú haces Lilith de Jimmy Sierra, quien me honró siendo mi profesor. Tú vas a ver el Teniente Amado García, de Uchi Lora, y entonces resulta que las salas están vacías. Entonces, bueno, hay como una contradicción, porque entonces cuando tú vas a ver Tubérculo Gourmet, que vuelvo y repito, no tengo nada en contra de eso, por el contrario, soy amigo, colega, de esos compañeros trabajadores audiovisuales, pero cuando tú vas a ver la película de Roberto Ángel Salcedo, de Roberto Ángel Salcedo, Feo de Día, Lindo de Noche, de Alfonso Rodríguez, mi amigo también, entonces la sala están a reventar. Entonces, no se recupera. Cuando se hacen películas históricas, cuando se hacen películas de corte social, de corte dramático, importante, cuando digo importante, me refiero al hecho de que toca un filón nacional, es decir, todos tenemos que, de alguna manera, enterarnos de eso. Porque Duarte no, nadie va a decir ahora que no es el padre de la patria, o nadie va a cambiar ahora que Duarte no se llamaba así, sino que se llamaba Ramón Peña. Entonces, cuando pasan esos fenómenos, la gente no va a verlo, la gente no te apoya realmente. Y no se interesa ni siquiera por involucrar a su familia, a sus hijos, de cómo fue la historia desde el punto de vista audiovisual. Y prefieren ir a ver, qué sé yo, Avengers, Los Vengadores, El Capitán América, que todo eso está muy bien. Estas son películas súper bien hechas, súper estructuradas para atrapar al gran público con muchísimos y carísimos efectos visuales. y de sonido. Pero también nosotros deberíamos tener la conciencia, la educación, de que haya un espacio para ver las películas nuestras que traten, como te dije anteriormente, filones, aspectos fundamentales de la vida nacional. Leo, ¿a qué atribuye usted este desinterés, si se quiere, del dominicano por contenido cinematográfico de corte histórico? La historia nuestra, los profesores, las profesoras, y yo he sido profesor, por supuesto, son unos pesados. Lo primero es que entienden que eso es una ciencia ininteligible, que hay que estudiar mucho, que hay que leer mucho, que hay que apasionarse, como si eso fuera una religión. Entonces tú dices, bueno, pero si tú estás tan complicado, me voy a ver la comedia, que la comedia por lo menos me distiende, me hace reír. Entonces yo pienso que un poco, como se ha manejado la historia en términos de currículum, en términos de los docentes, la hacen un poco pesada. La historia debe ser un poco más cercana a nosotros. Deberíamos de hacer más audiovisuales en torno a los elementos históricos, deberíamos de hacer más teatro en torno a los elementos históricos nuestros, porque eso haría una proximidad a la televisión, debería de hacer más proyectos audiovisuales históricos, de corte histórico, porque eso da una proximidad. Cuba, Brasil, México, Colombia, han tenido mucho éxito en cuanto a que los muchachos desde pequeños conozcan su historia, porque se la dan en series, se la dan en programas de televisión, como en este caso, se la dan en películas y le dan la facilidad a la gente. en algunos casos de llevársela a sus recintos, a la iglesia, a la escuela, al centro comunal, al centro cultural. A propósito de eso, ¿el gobierno dominicano no se ha interesado en comprarle a usted los derechos de la película para que sea colocado como parte de la asignatura de historia, de ciencias sociales en los diferentes niveles educativos? Hemos hecho muchísimas diligencias y qué bueno que tú haces esa pregunta, doctor Lantigua. Hemos hecho muchísimas diligencias en los gobiernos del PLD y ahora en este reciente gobierno del PRM encabezado por el licenciado Luis Abinader Corona. Y es una cosa un poco extraña, doctor Lantigua, esto lo digo con muchas responsabilidades de manera pública. Las instituciones internas del Ministerio de Educación, es decir, el Departamento de Ciencias Sociales, el Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos ha aprobado la película en más de una ocasión y tanto el ministro saliente, el doctor Antonio Mirabal, como el ministro actual, el doctor Fulcar, han hecho caso omiso y le hemos ofrecido la película para que el departamento correspondiente, el Departamento de Ciencias Sociales, la utilice atendiendo a los mejores requerimientos segmentadas, la película completa, la película como forma de entrenar a sus profesionales de historia y evidentemente la película tuvo un costo y la película al día de hoy se exhibió en el 2014, al día de hoy se arrastran algunas deudas blandas, algunas deudas que sus acreedores sus deudores han decidido prácticamente perdonarnos perdón por casi casi por Juan Pablo Duarte Díez para llamarlo de alguna manera pero no han hecho caso realmente sin embargo sin embargo es bueno decir doctor Antigua que la película Gilbert que trata la historia de Gilbert Gregorio Urbano Gilbert el hombre que luchó por primera vez con la invasión norteamericana en 1916 que la hizo Pavel López mi amigo que la produjo mi buen amigo el periodista Eurica Braque si se la compraron y se la pagaron a muy buen precio y yo digo lo siguiente para mí el doctor para mí Gregorio Urbano Gilbert es una figura estelar de la vida nacional un hombre ejemplar he leído algunas cosas de él y vi la película y me gustó el docudrama me gustó pero no tiene la estatura de Juan Pablo Duarte evidentemente que no el contenido de la película en sentido general puede llegar a los niños por ejemplo de primaria de secundaria la película está estructurada como te dije al principio con un carácter didáctico esa fue nuestra preocupación desde el principio eso fue lo que le manifestamos al general José Miguel Soto Jiménez queremos una película que todo el mundo la entendiera por lo tanto nuestra película no tiene doble sentido no tiene malas palabras es una película muy estructurada casi casi de manera naif es decir de manera ingesta genoa infantil para que todo el mundo la entienda porque eso era lo que queríamos que la gente entendiera la película cómo fue este joven y el joven Juan Pablo como le llamaban sus vecinos cómo fue este muchacho viendo que ya era tiempo de la separación de la emancipación de República Dominicana es decir la parte de la isla de la parte oeste de la isla que era Haití entonces como ya teníamos una estructura económica social no teníamos estructura política pero sí teníamos una estructura económica y social ya bastante formada digamos bastante madura para dar ese salto recuérdate que Núñez de Cáceres José Núñez de Cáceres había hecho la independencia efímera en 1801 pero uno de sus graves errores fue que no rompió con la esclavitud mantuvo la esclavitud y entonces la gente dijo bueno pero me voy a separar de los haitianos me voy a separar en este caso perdón de los españoles pero voy a seguir siendo esclavo entonces eso no tiene ningún sentido pero Duarte sí pensó en una liberación absoluta y que los dominicanos los criollos de la parte este de la isla decidiéramos por motus proprio como debe de decirse no motus proprio motus proprio decidiéramos qué era lo que queríamos hacer con nuestro esquema político con nuestro esquema social y económico entonces en ese sentido hicimos una película que todo el mundo lo entiende yo he exhibido una película y me gusta a veces ir a ver algunas cosas algunas reacciones y había niños que lloraban me decían oye pero como que Duarte después que nos liberó después que formó prácticamente este país entonces desterrado a Venezuela y muere por allá como un simple vendedor de vela como una persona inacabada en términos profesionales porque siempre tuvo su familia siempre tuvo el soporte el apoyo de su familia pero era un desconocido luego viene en la época de la restauración y nadie lo conoce Pepillo Salcedo le dice mire general yo lo respeto mucho pero ya usted no hace nada aquí regresa hacia Venezuela y ese es el último viaje que Duarte da y cae en una depresión terrible luego le vienen los achaques propios de la edad la tuberculosis y desgraciadamente muere nuestro nuestro Patricio en el destierro y en el olvido señor Silverio ¿qué atribuye usted del hecho de que el gobierno el estado dominicano no se interese en promover contenido cinematográfico de corte histórico que beneficien a la sociedad? mira yo voy a asumir una postura que asumen los intelectuales aunque yo no soy ni un intelectual ni soy un artista atención yo soy Leo Silverio y soy un trabajador audiovisual yo soy un gestor cultural que me muevo dentro del ambiente audiovisual yo no soy artista ni soy intelectual pero hay algunos artistas intelectuales que dicen que los políticos no les interesa estar cerca ni de los intelectuales ni de los artistas porque eso es el problema entonces no sé por qué no se han aproximado yo tampoco soy muy afecto soy muy afectivo a los políticos o sea yo soy un dudante permanente de los políticos y de la acción política de los que estuvieron y de los que están ahora y he trabajado con los que estuvieron antes trabajé en algunos espacios como trabajador audiovisual nunca en espacios políticos nunca en espacios editoriales comprometidos pero sí trabajé con la gestión en la parte audiovisual haciendo algunos reportajes algunos documentales algunas cápsulas para algunas instituciones pero aún así vuelvo y te reitero dudo de los que se fueron y dudo de los que están en ambos casos es responsabilidad de los que estuvieron haberlo hecho bien y ahora es responsabilidad de los que están de hacerlo bien pero no como un favor no como un compromiso como me da mucha lástima ver a las personas en la televisión casi llorando que el señor presidente venga y nos ayude por favor le rogamos no, no es una responsabilidad del señor presidente de la república el licenciado Luis Corona y es una responsabilidad de los funcionarios designados la población no debe de olvidar en el hecho político de que todos los beneficios incluyendo sus salarios y todos los digamos los beneficios valga la redundancia que colindan con ese salario lo pagamos nosotros los contribuyentes los ciudadanos con nuestros impuestos por último señor leo la pregunta obligada tiene usted planes espero no haberlo asustado espero no haberlo asustado con la información que di no, no, no jamás pero hay una pregunta es una responsabilidad mía no del menor ni suya correcto señor silverio una pregunta obligada tiene usted planes de trabajar otro proyecto en la república dominicana de corte histórico como este de duarte traición y gloria por supuesto que sí por supuesto que sí el productor andrés quesada mi amigo hermano ya fallecido como ya he dicho en más de una ocasión estaba trabajando un proyecto llamado dueñas de la bandera que trata de esa parte marginal de la historia de la independencia nacional en donde las mujeres fueron partícipes activas luchadoras activas tanto o igual que los hombres y entonces andrés ese proyecto está a medio hacer esperamos recuperarlo y terminarlo pero por mi parte y qué bueno que usted me hace la pregunta por mi parte yo tengo una serie una miniserie de seis capítulos sobre la restauración de la república y quiero hacer esta miniserie para la televisión ojalá ojalá que Telenorte o Telenor pudiera vincularse a este proyecto y el día estamos pensando que pudiéramos terminar el proyecto el 16 de agosto en el mes de agosto para que se exhiba en el mes justo en el mes de la restauración ojalá que Telenor o alguno de sus televidentes se animara a acercarse y aportar desde el punto de vista económico algún dinero que le sería por supuesto reembolsado en la medida en que esto funcionara en términos de televisión de publicidad y en el caso de Telenor que se hiciera copartícipe coproductor de este proyecto y que tuviera los méritos de que la fecha que se fuera a exhibir digámoslo así en televisión nacional que también Telenor pudiera darle ese privilegio a sus suscriptores de cable a sus suscriptores de televisión abierta así que dejo la propuesta abierta esperamos que así sea porque sabemos que estos contenidos históricos son de gran importancia incluso para aquellas personas que quizás no son muy ácidos a la lectura le llega la historia contada en un tiempo más breve y además mediante una metodología que a veces pudiera resultarle mucho más interesante a las personas que quizás sentarse a leer uno, dos o tres tomos de un libro señor Silverio ha sido para nosotros un grato honor que nos haya acompañado en este conversatorio hablando de su película Duarte Traición y Gloria un mensaje final bueno me he sentido muy cómodo con usted con la gente de Telenor me remito a sus órdenes para otras entrevistas futuras si usted así lo considera el lugar y apuntarán lo que usted dijo tenemos que hacer más películas históricas de corte histórico tenemos que hacer más series de televisión ya los muchachos de este tiempo tienen todo el mundo tiene una tablet tiene un celular tiene una computadora o una laptop en su casa y siempre siempre a partir de este momento va a ser más fácil ver las cosas escuchar las cosas que leerlas desgraciadamente son los tiempos no y además es una señor Siberio es una metodología diferente que se está utilizando para llevar la información la televisión las redes sociales y las diferentes plataformas de difusión de contenido son las que ya están permitiendo llevar mayor cantidad de información a la gente incluso que la propia lectura naturalmente sin dejar de leer bueno pues muchísimas gracias al señor Leo Silverio cineasta que nos ha acompañado en este conversatorio en el día de hoy un honor para nosotros poder haber compartido esta interesante experiencia de lo que tiene que ver con la película Duarte Traición y Gloria será hasta otra ocasión donde volveremos con otra entrevista otro programa similar a este dentro de esta producción especial el mes de la patria honor y gloria de Telenor hasta entonces estará